Hola, hola, ¿cómo están? Aprendedoras, aprendedores, bienvenidos a un evento más de Collective Academy. Mi nombre es Jorge Fajardo, yo soy el director del Master in Business and Technology y esta es una edición más del formato que llamamos Collective Voice, donde miembros de nuestra comunidad, aprendedoras y aprendedores, nos comparten los temas de su expertise, lo que están trabajando todos los días. Así que, pues bueno, hoy tenemos una que me parece muy especial. No me voy a adelantar a dar ese preámbulo. Pero antes que otra cosa, como todas las veces que tenemos un evento, me encantaría conocer a las personas que están con nosotros y sobre todo que nos cuenten, pues, qué hacen aquí, por qué, por qué llegaron. Así que veo por ahí a Freya. Freya, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿por qué estás aquí el día de hoy? ¿Cómo llegaste a este Zoom? Hola, Jorge, buenas noches y buenas noches a todos. Yo llegué porque hoy es mi primer día en Collective Academy. Y recibí la invitación para este súper evento. Entonces, aquí estoy. Buenísimo, Freya, muchas gracias. Bienvenida y bienvenida a Collective Academy. Estoy seguro que te va a hacer muy feliz. Así que nada, veo a mi querido por ahí, Juan Daniel. Juan Daniel Silva, ¿estás? Aquí andamos, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanda? Bienvenido. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿por qué estás por acá? ¿Qué te trajo por acá? Pues, la verdad que todo el tema de blockchain, de Web 3.0, y sobre todo la labor que hace Anthony con DeFi en español, pues, dijo, oye, y aparte de Comunidad Collective, pues, encantado de estar aquí y escuchar, ¿no? Buenísimo, bienvenido, Juanda. Ya, todavía ni empiezas tu mood de dos noches por semana, pero ya dijiste, desde el lunes arranco. Todo muy bien, hace todo el sentido del mundo. Así que, bienvenido. Por ahí veo también, a ver si está y tiene chance, Keila Campuzano, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, aquí estoy, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? ¿Qué te trajo por aquí? No, qué gusto estar por acá. Pues, me interesó muchísimo el tema, como que es algo nuevo que está saliendo mucho en la industria en la que estamos de emprendimiento y todo. Entonces, pues, quería aprender más. Buenísimo, ¿no? Pues, sí, esto es algo, literalmente hace ratito que estaba yo armando mi invitación en Instagram, decía que hace seis años, casi siete, no, casi siete años, tuvimos una de las primeras masterclasses de Collective, donde nuestro querido Daniel Fogel nos contó qué es un Bitcoin, ¿no? Y creo que las 16 o 15 personas que estábamos ahí, salimos con la cabeza muy, muy, muy revolucionada a abrir nuestra cuenta de Bitso y a intentar apostarle al futuro. Una decisión que varios de nosotros creo que agradecemos bastante. Y yo hoy siento que esta sesión tiene ese potencial, ¿no? Ese potencial de que muchas personas salgan con una idea de qué es lo que viene, tres segundos en el futuro, que lo entiendan bien, que se articulen sobre el tema y que les genere algo de curiosidad para seguir aprendiendo. Entonces, pues, bueno, eso está súper chido. Y me quedo con una persona más por ahí, Nico, Nicolás Jarmillo. Bienvenido, Nico. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? Además de que dice ahí Arch, entonces, pues, me lo imagino, pero ¿qué te trae por aquí, además de apoyar al buen Anthony? Bueno, en eso estoy, apoyando a Anthony. Yo soy founder de Arch, además amigo de Pato, así que me unen muchas cosas a este top. Y, nada, muy contento de acompañar y poder resolver dudas, conversar de Web3, que es lo que nos gusta. Y, nada, que se entusiasme en todo en entrar en este sistema. Buenísimo, pues ya, ahí estamos todos listos. Gracias, gracias por compartirnos lo que hacen por acá. Voy a avanzar, si me ayudas, María. Pues, bueno, yo les cuento qué hace Colective aquí para quienes no nos conocen o no nos conozcan hacia su primera vez dándose la vuelta. Aunque, como bien dice Anthony, todos los caminos lleven a Colective poco a poco. Pues, bueno, seguimos abriendo brecha y habiendo espacio aquí en este universo de educación. Nosotros somos una neouniversidad, así nos describimos. Somos una universidad, pero de nueva generación, un Challenger University. Y nuestro propósito es conectar aprendedores con el conocimiento colectivo para intentar, bueno, no intentar, lograr revolucionar juntos el futuro. Y me detengo un segundito en esta palabra que dice aprendedores, porque genuinamente yo siempre lo quiero reconocer a todas las personas que nos visitan en eventos. ¿Quién es un aprendedor o por qué nos gusta esta palabra? Nosotros no tenemos alumnos, ni tenemos estudiantes, tenemos aprendedores. Y creemos que los aprendedores son aquellas personas como ustedes, que han decidido regalarnos una hora de su tarde, en vez de hacer cualquier otra cosa. Y eso creo que desde ya habla de ustedes, ¿no? Habla que tienen un ímpetu por aprender, habla que quieren dedicarle cierto tiempo a hacer crecer su cerebro y hacer crecer sus visiones. Así que, pues bueno, nosotros nos gusta conectar. Ese es nuestro rol, poner las experiencias, el lugar, el momento para que suceda lo que va a pasar el día de hoy, que es que todos juntos aprendamos. ¿Y por qué lo hacemos? Genuinamente sabemos que hay muchas personas allá afuera, muchas, muchas, muchas personas allá afuera intentando revolucionar la educación y eso nos da mucho gusto. Están nuestros amigos de Platzi, están nuestros amigos de Creana, están todos. Lo que Colective busca hacer es trabajar con el talento, sobre todo que es tomador y tomadora de decisiones, ¿no? Con aquellas personas que más allá de querer obtener una habilidad técnica sobre cómo hacer algo, quieren contextualizarse, entender, saber quiénes son las personas con las que pueden hablar para tomar una decisión en el momento en el que quieran tomarla, ya sea personal o para su empresa. Y creemos que si estas personas tomadoras de decisión de hoy o del futuro inmediato tienen su mente en el lugar correcto y el contexto correcto, van a tomar mejores decisiones para mejorar el futuro de Latinoamérica juntos. Y eso es lo que estamos intentando poco a poco. Tenemos ya siete años haciéndolo en México y un par, un dos o tres años teniendo impacto en el resto de Latinoamérica. Así que, pues bueno, gracias por acompañarnos. Sin más, allá me maría con el siguiente. Y es, quiero contarles sobre lo que es mi trabajo y por ende también mi anuncio parroquial que es súper importante para hoy. Mi trabajo es ser el director del Máster en Business and Technology, nuestro programa más importante en este momento, nuestro programa Insignia con el que arrancamos. Un programa que tiene una duración de 18 meses, seis sprints de 10 semanas, del cual nuestro querido Anthony también es un graduado de ese programa. Todavía me acuerdo, Anthony, cuando te entrevisté. Casi veníamos empezando pandemia, ¿no? Y me acuerdo que te entrevisté para el programa y todo lo que me contaste. Y ahora, no solo graduado, sino pues haciendo cosas súper chidas en este entorno de las criptomonedas y de blockchain. Ya nos contarás un poquito más en un ratito. Iniciamos el programa y cerramos presencial en la Ciudad de México. Nuestras sesiones son completamente en vivo, algo así como lo que vamos a vivir hoy, pero de tres horas con sus respectivos breaks. Y, pues bueno, además incluye nuestra membresía cuando eres parte del programa, que te da acceso a más de 30 eventos online y presenciales como este y algunos que tienen costo. Si están interesadas o interesados en sumarse al programa, pues bueno, nuestros próximos inicios son el 7 de julio, que ya el 7 de junio se acaba nuestro deadline para aplicar. Y el 29 de septiembre, anunciándoles también un poco en primicia a las personas que están aquí, que tenemos la firme intención de abrir no solo en la Ciudad de México, sino también abrir un cohort que inicia de manera presencial solamente su primer fin de semana en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Así que, pues nada, oficialmente estamos en dos ciudades por ahí. Y si quisieran inscribirse por ahí, ya vi que en el chat o en el QR code pueden inscribirse a la sesión informativa que vamos a tener este próximo jueves para hablar a detalle de todo el programa. Pero hoy no se trata de eso ni de los anuncios, se trata de nuestro querido Anthony. Así que pasemos a lo siguiente. Ah, no, échate una para atrás, porque creo que este también es un anuncio parroquial muy importante. Otra de las razones por las cuales el día de hoy nuestro querido Anthony va a protagonizar nuestro Collective Voice es porque es comentor de nuestro primer curso de blockchain. Este curso se llama Blockchain Essentials. Es una, literalmente es un estreno. Va a iniciar el 19 de mayo al 23 de junio. Son seis semanas durante los días martes. Y, pues bueno, para las personas que están aquí hoy, si realmente quisieran darle doble clic a lo que ven. ¿Por qué? Porque esta es una plática de media hora, en realidad. Pero si les interesa este tema y se apasionan y quieren tener el siguiente nivel de profundidad de conocimiento, no solo con Anthony, sino también con José Laluz, que es otro de los mentores de Collective, fundador y CEO de Delta I. Pues bueno, ahí está. Tienen un 20% de descuento las personas que vinieron hoy. Si utilizan el código VOICE, ahí está el QR code para escribirse en ese curso. Así que, pues nada. Al final, se los vamos a recordar y también se los vamos a mandar por correo, porque pues esto es el mundo digital y no queremos que se les olvide. Y ahora sí, sin más, ayúdenme a recibir con un aplauso virtual a nuestro querido Anthony Chávez. Anthony, muchas gracias por estar aquí. No solamente es Business Development Manager de ARK, sino pues MBT de la generación Aries. Y nos da mucho gusto tenerte. Anthony, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Me siento como si estuviera en medio de la sala de mi casa, de mi hogar, y me pararon y me dijeron, ponte a explicar blockchain. Porque está Nico, está Pato, estás tú, está buen Fede, que me ayudan en español. Pero bueno, vamos a disfrutarlo entre familia. Exacto. De eso se trata la conversación. Anthony, ¿en dónde estás? En México. Ah, ya estás en México. La semana pasada que vi contigo, estabas en Suiza. La semana antepasada en Brasil. Una antes en Argentina. Muy bien. Sí, ya estoy acá sufriendo el calorcito. De la Ciudad de México. Está bastante pesado, ¿eh? Yo lo dejé frío y regresé. Ya estaba caliente esta cosa. Sí, ya nos entró la primavera con todo. Pues nada, Anthony, el escenario es tuyo. Preséntanos para saber que podemos ver tu pantalla. Y nada, aprovechando para hacer el disclaimer en lo que Anthony nos termina de presentar y mostrar su pantalla, es que todas las preguntas que quieran hacer, pueden hacerlas o en el área del chat, que yo voy a estar monitoreando y voy a estar interrumpiendo a mi querido Anthony para hacerle esas preguntas. O siéntanse libres de levantar la manita en Zoom, que si para este momento de la pandemia no saben cómo hacerlo, shame on you. Levantar la manita en Zoom y hacer su propia pregunta. Esto es importante que se convierta en un buen diálogo. Así que, pues nada, Anthony. Somos todos tuyos. Ok, perfecto. No, déjame ver si puedo leer aquí los comentarios. ¿Por qué? Porque me gusta también como Jorge interactuar con ustedes para conocerlos. Y bueno, hay un par de personas que ya sé que tienen cripto, pero las otras no sé todavía si tienen cripto. Y si puede ponerme en el chat quién tiene cripto, póngame sí. Y quien no tenga cripto, póngame no, por favor. Vayan poniéndolo aquí, por favor. Se vuelve medio complejo. Ahí está. No, 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 no. La mayoría no. Qué bueno. Obi. Alguien pone Obi. No, no, no. No. Ok, perfecto. ¿Y quién ha interactuado con un smart contract? ¿Quién ha creado, ha interactuado con un smart contract? Igual, póngame sí, no, no, no. Ok. No, no, no. Ese sí. No, yo. No, 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 no. Esta me acaba de salir de la bolsa, pero ¿quién tiene una empresa cripto? Solamente Nico va a poner que sí. Y Pato, ah, bueno, Pato también es inversionista de muchos, entonces seguramente sí. Yo cocinándose. Muy bien. Venga, buenísimo. Bueno, el nivel de interacción es bastante alto con cripto. Bueno, la idea es justamente hablar, como decía, en ese cover que tuvimos en redes sociales de los NFTs, del WebTree, un poco más allá del cómo, un poco más allá como del marketing, de compra NFTs y ve a WebTree y empezar a hablar un poco como de forma macro, cuáles son justamente estos paradigmas y finalmente aterrizarlo a cómo pueden formar parte, ¿no? Porque muchas veces se habla de qué es, pero luego no es el cómo. Y especialmente quiero hablar de cómo formar parte de esta tendencia como inversionista y como un tipo de inversionista muy específico. Y ahí justamente quiero hablar un poco de lo que estamos haciendo en Arch para que entiendan cómo pueden entrar a este mundo de una forma súper simple. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Les platico rapidísimo de mí. Yo estudié Administración en la UNAM, que es la Escuela Pública de las más importantes de México. Y bueno, como lo decía Jorge, también soy egresado de Colectiva Academy. Antes de terminar mi primera carrera fui fundador de Boboom Mobile y también cofundador de Blockchain Academy México. Estuve como Marketing Manager de una exchange mexicana que es Mexo y como desarrollo de negocio para Latam de Hobby, una de las principales exchanges del mundo. Y bueno, he dado clases en muchas plataformas como Platzi, en universidades como la Nahua, que hay como en el ITAM, como en el TEC. He escrito para BIM Cripto, para Cointelegraph. Y bueno, hoy en día también está por acá Fede. Tenemos un podcast que se llama DeFi en Español. Y bueno, soy advisor de Latam Tech, pero todo mi tiempo lo dedico principalmente a Arch, que es el desarrollo de negocio para América Latina. Que es justamente un poco lo que les quiero platicar de cómo pueden formar parte de esta tendencia. Y me gusta a mí empezar con los first principles como dice Elon Musk para tratar de explicar un poco cuáles son como estas tendencias complejas que pueden empezar a tener impacto en su entorno. Y por eso me gusta empezar por ahí creo que hay un mic abierto. Me gusta empezar diciendo que Blockchain no está cambiando las industrias per se. No es como que... Ahí está. No es como que esté creando una nueva tasa de interés o esté creando un concepto distinto y diferente. No está creando líneas nuevas sino simplemente está creando nuevas herramientas con las que estamos interactuando en diferentes industrias. ¿Cuáles son esas herramientas? Los paradigmas, las creencias. Y justamente eso quiero platicar hasta el día de hoy. Entonces, para mí Blockchain no está cambiando las industrias, está cambiando el sistema de creencias que las sostiene. Y entonces, para eso hay que entender un poco cuál es el impacto que tiene en ese sistema de creencias, cuáles son los paradigmas y cómo empezar a utilizar las herramientas que es lo que vengo platicando. Y específicamente de forma general quiero hablar de tres industrias. Hay más industrias que están teniendo un impacto a través de la tecnología de Blockchain pero creo que tres principales industrias son las que hemos tenido una gran tendencia creciente que uno es la financiera que se conoce como finanza descentralizada dos es la parte de videojuegos que muchos le conocen como gaming como gamify o muchos conceptos que son en torno a las criptomonedas específicamente la industria de videojuegos y la parte creativa que tiene que ver con los NFTs con los no fungible tokens. Entonces, quiero hablar de forma general de la primera y de la tercera específicamente y luego juntarlo en un punto central para justamente que entiendan cómo pueden formar parte. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Porque de repente parece como si de la nada apareció un concepto conocido como Bitcoin Blockchain del cielo y es como si Dios nos lo hubiera dado para dar conferencias, para dar masterclass, para tener podcast, para crear empresas. Parece como que a veces nació de la nada, ¿no? Pero justamente con esta ideología de los full principles, ¿cuál es la problemática con la que surge estas herramientas, ¿no? Porque toda herramienta surge a través de un problema que se intenta solucionar. ¿Cuál era el problema que se está intentando solucionar? Principalmente el sistema, principalmente tiene que ver con que todos los humanos, los homo sapiens que estamos en esta videollamada, al menos de que haya un homo erectus o un reptiliano y no nos haya dicho, tenemos la necesidad hasta el día de hoy, el futuro no lo sé, de un tercero para confiar en alguien más. Es decir, que necesitamos intermediarios para poder confiar en tu primo, en tu tío, en tu hermano, en tu amigo, en un desconocido. Entonces, así es como creció la civilización y eso permitió apalancarse y crecer de forma exponencial. Pero eso está empezando a cambiar. Es decir, las creencias están en constante transformación. Por ejemplo, hablemos de las creencias financieras. Hoy en día a través de las finanzas descentralizadas tenemos la capacidad de crear, almacenar y gestionar activos de forma completamente independiente. Es decir, sin la necesidad de un tercero. Y a veces parece como un poco raro cuando das ese tipo de conferencias y explicas cuando ya muy puntualmente te vas a explicar una plataforma y explicas hay un concepto que se llama PY que es el rendimiento que tienes de forma analizada y explicas que puedes obtener eso de una plataforma y luego la conectas con otra y etc. Entonces, es un juego de plataformas que se conectan y que parece como algo que no es real. ¿Por qué? Porque los rendimientos son buenos y justamente ese es el paradigma que el game changer en este caso de las finanzas descentralizadas es que antes únicamente los bancos tenían acceso a este tipo de beneficios. Hoy en día cualquier persona que está conectada aquí aunque sea homo, ereptus y retiliano tiene la capacidad con internet de poderse conectar de una forma sumamente sencilla a través de una wallet. Y no es como que nuevamente no es como que se estén creando nuevas finanzas sino se está volteando el sartén por el mago como decimos en México. Es decir que cualquier persona con acceso a internet obviamente suena cualquier persona pero tiene que tener algunas capacidades educativas acceso a internet una computadora que se termina limitando pero en términos generales cualquier persona puede acceder a crear un activo almacenar o gestionar justamente el valor financiero de un activo dentro de la tecnología blockchain. Entonces es un paradigma que está cambiando completamente la industria financiera y de ahí pues bueno podemos hacer zoom in a muchos conceptos y a muchos otros tendencias que están creciendo en las finanzas descentralizadas pero bueno nos necesitaríamos muchísimas masterclass o collective voice como estas para poder explicarlo pero este es un paradigma general de lo que está cambiando de forma macro de los first principles y otra una segunda muy interesante tengo un hermano mi único hermano que es es gamer y que nunca había conectado tanto con él hasta este momento donde creo que puede haber casos significativos en lo que le gusta ¿por qué? porque la industria de esports había tenido un crecimiento en los últimos cuatro o cinco años bastante interesante con toda la formalización de los esports pero nunca había tenido la capacidad de poder crear incentivos dentro de realidades virtuales alternativas es decir que hoy en día funcionan la mayoría de las industrias a través de diferentes empresas que establecen esa relación de incentivos donde hay una empresa que crea sus videojuegos hay una empresa donde crea estas cosas donde se pueden jugar y hay alguien que juega o sea tenemos tres partes interactuando y en este caso está cambiando en el otro de los juegos la interacción entre estas terceras partes y no únicamente la forma en la que interactúan sino la forma en la que se transfiere valor es decir que hoy en día hay gente que puede obtener beneficios puntualmente entre criptomonedas utilizando plataformas de videojuegos y bueno hace un poquito más de un año hubo una tendencia creciente en una muy puntual que se llamó Axie Infinity donde en países por ejemplo como Venezuela obtenían ingresos superiores incluso con personas que tenían pues maestrías y doctorados y otra bastante interesante que tiene que ver puntualmente con los enactes es el paradigma creativo de poder gestionar el valor del arte y bueno también ahí como los otros dos paradigmas que hemos visto podemos entrar muchísimo y tener otras 10 collective boys pero de forma general tiene que ver con la capacidad de que cualquier persona puede establecer una relación comercial del arte que en este caso está creando y a través del valor que le está otorgando y principalmente está teniendo el acceso a un mercado líquido global es decir que antes estaba segmentado estaba acotado limitado por ejemplo a una connotación geográfica donde alguien pues estaba sujeto a poder posicionar en la mejor galería a lo mejor de Polanco o de la quinta avenida o del de alguna avenida en Chile alguna avenida en otra parte del mundo y que está acotado que la gente que iba ahí únicamente podía acceder a la compra y venta de estas obras de arte hoy en día cualquier artista no solo no únicamente no solo necesita un tercero que era este galerista y este curador y una serie de personas que intermediaban esta relación no solamente ya no necesita de esas personas sino que puede establecer una relación con cualquier parte con cualquier persona en cualquier parte del mundo de forma completamente directa y poder tener una liquidez a un mercado completamente líquido y global y entonces pasamos de hablar de las finanzas hablar del videojuego hablar de la capacidad de poder gestionar el valor del arte entonces todo esto porque es posible regresando un poquito como esta idea de Dios lo mandó para hacer collective bots nada más para hacer podcast para dar conferencias para crear unicornios o sea cuál es el verdadero problema que está intentando solucionar algunos de ustedes tienen alguna pista hasta donde yo lo he tratado de esbozar ustedes qué creen cuál es el problema que está intentando solucionar tecnologías descentralizadas como cripto vayan a ponerlo aquí en el chat por favor pongan algunas en el chat pero a ver vamos a preguntarle a alguien Osvaldo Galeana qué piensas yo creo que justamente se va por la descentralización o sea el poder tener al alcance lo que en algún momento estuvo solamente para banqueros o para personas que tenían no sé la posibilidad de comprarte en ciertos espacios físicos es un acceso ok pero eso no es una característica o la consecuencia de algo o sea vamos a los first principles cuál es el problema uy se metió a su incidencia Martín ya me puse nervioso cuál es el principal problema a ver vamos un poco incluso más atrás todavía en realidad había un problema hay un problema no sé a lo mejor quizá para algún tipo de usuario sí quizá a lo mejor otros simplemente fue como valor agregado eso es una buena pregunta necesitarán igual las criptomonedas en Suiza que en Argentina bueno yo creo que en Suiza no lo necesitan si puedes pagar el baño con la tarjeta y bueno en Argentina si no puedes pagar con la tarjeta y se te evalúa seguramente si hay un problema eso es una muy buena respuesta depende de qué o cómo pero vamos a esa pista que ya las dejé por ahí que tiene que ver con todos los que estamos aquí somos unos que necesitamos un tercero para poder confiar en alguien más entonces no es que exista un problema per se pero existe una condición social esa condición social es que para poder interactuar necesitamos un intermediario y ese ejercicio trato de hacerlo siempre que imagínense cuando se paran desde las 6, 7, 5 si son del club de las 5 de la mañana a las clara que se paran hasta que se duermen con cuántos intermediarios tienen relación y entonces ahí es donde entra la pregunta qué pueden centralizar y qué pueden descentralizar y ahí es donde meto yo mi chiste el amor se puede descentralizar o se debería descentralizar no todo entonces puntualmente en estas industrias el problema que se está intentando solucionar es la condición que tenemos todos los humanos de un tercero para poder confiar entonces tiene que ver con confianza y esa confianza que nos permite tener un conjunto de tecnologías que es la tecnología detrás de todo esto que es blockchain que te permite ocupar este mecanismo de confianza para poder transferir valor y bueno ahí en valor puedes entrar en detalle qué tipo de valor si comercial financiero económico subjetivo y entonces ahí es donde se deben los casos de uso cuando hablamos de un valor artístico no tiene que ver puntualmente con cuánto vale una criptomoneda pero te estás hablando de un valor subjetivo de una obra de arte y todo tiene que ver con las personas que se coordinan y se ponen de acuerdo pero todo eso se hace a través de un de un concepto distribuido y sin ayuda de un tercero entonces todo esto lo podemos lograr adicionalmente tener la capacidad de comprobar la velocidad de la información que eso puntualmente tiene que ver con los NFTs tener la capacidad de poder comprobar que efectivamente sucedió un suceso histórico donde la gente se puso de acuerdo y a través de una tecnología pues pudieron connoctar o darse cuenta que ese suceso muy técnicamente tiene que ver con numeritos y tiene que ver con algunos números que se ponen en alguna parte en internet pero tiene que ver con que eso no puede ser perturbado con la inmontabilidad pero para no entrar en términos muy puntuales y para seguir con el objetivo que es ver cómo entramos a todo esto les dejo como esta reflexión de blockchain es un conjunto de tecnologías que permite la transferencia de valor entre cualquier persona en el mundo sin un tercero a través de un consenso distribuido entonces esto es la herramienta que se utiliza en gaming esta es la herramienta que se utiliza en finanzas descentralizadas esta es la herramienta que se utiliza en el arte y los casos de uso se desprenden de si la gente necesita confianza o no y si ahí llega a haber muchos casos absurdos donde la gente quiere meter criptomonedas o tecnologías descentralizadas donde no se necesita confianza y bueno ahí pues quedan evidencias muchos casos que a lo mejor la gente nada más se quiere entretener entonces el webtree que es el nombre con el que la gente llegó a esta collective voice para mí por supuesto como muchos conceptos cripto porque no hay una real academia cripto ojalá lo hubiera y todo es una definición que se va recolectando de pláticas y de tweets y de personas que vamos ahí interactuando para mí es el espacio digital que permite que cualquier persona otra vez entramos en esta relación de homo sapiens tenga la capacidad de relacionarse e intercambiar cualquier tipo de valor podemos intercambiar finanzas descentralizadas cripto podemos intercambiar arte o podemos intercambiar skins de videojuegos por poner puntualmente estas tres industrias sin la necesidad de un tercero entonces a ver quiero quiero leerlos por acá que queda clara esa definición si no pónganme no 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 o sí 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 o a ver qué van poniendo queda clara esta definición ok va entonces esta slide se la robé a lo único se la pedí prestada pero me gustó mucho porque a veces parece como cada vez menos pero sigue siendo todavía una parte importante de nuestra práctica que parece que pues todo es subjetivo todo es etéreo como todo es va a venir va a suceder en algún día es el futuro a lo mejor mis hijos no lo entiendo es completamente subjetivo y para personas que les gustan los números y que son analíticas aquí les pongo un caso súper puntual de que el web es completamente realidad y está un poco desactualizado porque la industria cambia tanto y tan rápido que al siguiente día hay que actualizarlo pero bueno estamos hablando de que existen millones de transacciones de millones de dólares todos los días entre plataformas centralizadas y descentralizadas existen más de 4 millones de usuarios de finanzas descentralizadas puntualmente hablando de la industria financiera y bueno puntualmente en los NFTs como les digo hay que actualizar todo esto porque cambia completamente muy rápido existe más de 5 billones de dólares en comercialización de NFTs entonces para las personas que piensan que va a llegar en 10 20 30 años creo que estos números son sumamente significativos para darse cuenta de que estamos sobre la ola y hay algunos que ya la estamos surfeando y algunos que la van a surfear y algunos que les va a pasar por abajo por arriba entonces justamente se trata de eso de que lo puedan surfear con Connected Academy con Arch y con cualquier plataforma con la que puedan utilizar bueno entonces seguramente todos los que están aquí es bueno Anthony ya mucho rollo mucha filosofía mucha reflexión muchas historias dinos que que es un NFT venimos para eso que es un NFT que es un NFT para ustedes vayan poniendo a ver que es un NFT bueno creen la definición de NFT ahí está no fungible token ahí está te la regalo screenshot mintéenla y se quedan exactamente igual ahí también como les digo podemos aventurar en otra collective box o un curso donde puedes entender más acerca de todo esto y bueno si te explico bueno un token no fungible sigo exactamente igual que es un token que es no fungible pero en lugar de explicar es que es token y que no fungible les comparto algunas características que en mi experiencia lanzando un par de colecciones de NFTs he logrado como atraer entender que creo que son características elementos más no lo tomen como esto es lo que tiene que tener un NFT pero tiene que ver con son expresiones de arte que tienen tecnología están interactuando sobre plataformas tecnológicas descentralizadas o que muchos de estos casos tienen código sobre Smart Contract tienen una historia que están contando detrás no simplemente como tú subir la imagen de un cielo y ya bueno está bien pero porque seguramente alguien no te lo va a comprar porque no tiene una funcionalidad porque no tiene una historia detrás seguramente y porque no tiene rareza porque existen muchos tipos de cielos cualquier persona puede tomar un cielo y subirla y cuál es la diferencia del cielo que tú acabas de ver con la gente que está en dos calles no tiene ese sentido de rareza y no tiene una comunidad ¿no? si hay una comunidad de personas que se dedican a tomar fotografías del cielo puede tomar ese sentido de rareza y además tiene una audiencia a quien venderle y si tiene una historia detrás ya no es solamente alguien que se paró a tomar una fotografía del cielo ya es una comunidad que se dedica constantemente a observar el efecto y el comportamiento del cielo y que ocupan la tecnología descentralizada de los NFT para apoyar y crear organizaciones compren ya el NFT ahora ya ven como justamente estas historias y este coritel empieza a cambiar un poco la diferencia entre simplemente tomar y subirla al blockchain de forma descentralizada entonces creo que estos aspectos en mi experiencia tienen como estas características de los no fukybol tokens que es una expresión de arte para mí que utiliza tecnologías descentralizadas para poderse intercambiar y bueno existen muchos tipos de NFTs hay algunos NFTs que están dedicados a la parte de branding donde mucha gente seguramente habrá visto los NFTs de Adidas los NFTs de casos de uso de comunidad que por ejemplo DeFi en español lanzó una colección de crypto donde se ocupaba mucho para la comunidad y los invitados del podcast tienen su propio NFT donde no se comercializa no tiene un precio pero si tiene una función social de identificar a las personas que están formando parte de esta tendencia y que tienen un NFT particular con un color particular con un diseño en particular entonces no tiene un valor comercial pero si tiene un valor social y cada uno va teniendo como diferentes casos de uso objetivos un valor por ejemplo perdón un sentido o un uso pasamos del branding a la parte de comunidad hay algunos que tienen que ver con accesos con batch o con acciones bueno de ahí se desprenden casos particulares donde seguramente con más tiempo se pueden ver más a detalle y entonces para ir en la tercera parte de esta presentación a ir agrupando lo que hemos estado platicando ¿cómo metemos esto en una caja? ¿cómo estos modelos mentales se resumen de forma muy sencilla a que estén cambiando las industrias? bueno en finanzas es muy fácil hay un paradigma a una frase que se repite constantemente que tiene que ver con este cambio de paradigma de creencias este cambio de creencias que es un paradigma que tiene que ver con ser tu propio banco y ser tu propio banco te permite poder acceder a una economía global que ya no depende únicamente de ser contratado por una empresa en una parte local y depender de esas características geográficas locales sino poder acceder a una economía completamente global e intercambiar valor de forma completamente descentralizada se lo haría de un tercero y cada vez más conforme va creciendo la adopción poder tener una ida me gusta cada vez menos decir normal diferente porque creo que tenemos que empezar a tener discursos más unitivos no sé si está esa palabra más que nos unan que en lugar de que nos distingue nos separen pero cada vez se empieza a formar parte más de la realidad en donde estamos acostumbrados y puedes interactuar a través del web trío del metaverso con herramientas descentralizadas entonces se resume a través del paradigma de tu propio banco que es un paradigma que ayuda mucho a agrupar estos conceptos que hemos estado viendo de finanzas descentralizadas sobre poder intercambiar e interactuar con herramientas que no dependen de un tercero y el tercer el segundo tiene que con los videojuegos el sistema de incentivos en realidades alternas cada vez esta industria se está viendo cambiando de forma más lenta porque la misma estructura de la industria conlleva más tiempo porque hay más intermediarios que necesitan más cambios y que no es tan ligera la industria como para poderse cambiar pero se está hablando de muchas tendencias que se van a poder entender a través de financiación de creación de videojuegos sin la necesidad de grandes marcas que están detrás de videojuegos como los que más se conocen los más famosos y que a través de poder obtener un beneficio de estar jugando en un videojuego va a poder cambiar la interacción entre justamente la aplicación de los conceptos como vimos de NFTs que son estos skins imagínense que estamos jugando con uno de los diez únicos skins que se vendieron en millones y que tienen poderes muy específicos para la gente que es gaming y para la que no pues es comprar una herramienta muy particular que únicamente existen menos de diez o diez o cien o como se delimita en ese videojuego y que eso al final tiene como objetivo un beneficio económico y que ese objetivo económico se puede traducir en dinero fiat en el país en el que nos están viendo pesos mexicanos argentinos chilenos o cualquier otro peso fiat local entonces que se traduce de eso que parece ser muy abstracto algo que cada vez se conecta más con la realidad que conocemos y con el tercer paradigma la libertad de gestión acceso y liquidez al mercado internacional que era un poco lo que platicamos que hoy en día la barrera de entrada de cualquier artista es completamente baja para poder gestionar su propio arte sin ayuda de un tercero y acceder a liquidez de un mercado global y poder intercambiar en oferta y demanda en cualquier parte del mundo entonces ok va hasta aquí dicen bueno tocaste el internet de los 90 me hablaste de de los protocolos de comunicación del internet del e-commerce de toda la industria de forma general y la tocaste por muy intimita y está bien porque hoy no tenemos tanto tiempo pero queremos entrar pero danos algo ¿no? o sea como no me quiero ver esta sesión simplemente diciendo eso está interesante pero cómo podamos dar el siguiente paso y bueno hay como roles que se pueden tomar dentro de esta industria hay algunos que deciden ser como esos pensadores ¿no? que escriben hablan dan conferencias o encuentran un mecanismo una forma de poder transmitir puertas de entrada a la gente que no entiende tanto hacia dónde viene el cambio ¿no? y de esta forma intentar ayudar a que la gente aproveche esta tendencia y bueno pueden ser estas personas que se dediquen a hacer eso que se necesita un grado de conocimiento muy amplio para poderlo traducir a algo muy simple o pueden ser estas personas que se conocen como builders que ahí entran personas de negocio de marketing y de muchas industrias que tienen con ayudar a crecer estas empresas protocolos tecnologías ideas criptomonedas y que lo que están ayudando es a que cada vez el ecosistema sea más fuerte ¿no? que creo que ahí entramos la mayoría o muchos de los que estamos dentro de cripto hay otra que es sumamente interesante sexy pero que sin duda lleva conocimientos técnicos muy específicos que es la parte de que si eres programador puedes formar parte escribiendo código ¿no? escribiendo este lenguaje de programación de muchos blockchain comparten lenguajes muy específicos para poder construir o crear smart contracts o aplicaciones descentralizadas y hay muchos que entran en este cuarto rol por tropiezo a veces por casualidad a veces porque los obligaron a veces por curiosidad pero que la mayoría entramos por ese primero y que creo que cada vez se está empezando a formalizar más porque entramos queriendo ser ese inversionista que compra una criptomoneda y que su función o el juego que está jugando es comprando una mercancía como un celular esperando venderla más caro entonces el juego donde la mayoría de la gente entramos por primera vez tiene que ver con este inversionista que quiere mercantilizar cosas y obtener un beneficio de esa mercantilización que en este caso estamos hablando de criptomonedas porque cada vez una pregunta sobre esto porque creo que es la parte accionable de lo que estamos viendo o sea ¿cómo piensas sobre el le voy a llamar así como la actividad mínima viable para cada una de estas cuatro cosas? o sea si los 35 estamos aquí quisiéramos accionar esto que sería lo mínimo que tendríamos que hacer creo que inversionista es muy fácil porque pueden abrir su cuenta en Bitso o en el exchange si quieran y ahorita quiero que nos cuentes más a detalle de Ark Innovation pero las otras tres ¿cómo lo verías? por ejemplo en los tinkers por ejemplo creo que acá sigue Fede que luego se refa unos hilos de tuit muy buenos que por ejemplo accionables puede ser resumiendo cosas o sea por ejemplo si alguien de aquí ahorita dice yo noté estos cuatro puntos de la plática de Anthony y lo tuiteo seguramente alguien va a decir no es el gran pensador no es el no es el Satoshi Nakamoto no es el el vital guter y no es el es alguien que está ayudando a ocupar este conocimiento metiéndolo y transmitiéndolo creo que eso es algo super accionable que se puede llevar a alguien como tratar de ir empaquetando lo que están aprendiendo y llevándolo a otro lugar literal como si fuéramos ahí transportadores ese es uno el builder tiene que ver con conectar con comunidades si alguien se quiere llevar un accionable de acá por ejemplo ¿qué pasa si de repente en su localidad hacen un evento cripto e invitan a alguien de collective o alguien no sé alguien que conozcan de cripto o qué pasa si ayudan a conectar dos negocios de cripto entonces los builders tienen que ver con cada vez más son las actividades que con en la industria de cripto que tienen que ir menos con cripto por ejemplo si alguien sabe de marketing y que quiere ayudar a un protocolo de tecnología descentralizada a ayudar a crecer su comunidad y su base de usuario seguramente toda la teoría de marketing que se conoce de otra industria le va a funcionar obviamente la capacidad mínima viable de conocimiento cripto que pueda tener es importante porque si el reporte pone en un tweet bitcoin en lugar de ethereum no son cosas parecidas pero bueno sin duda todo el conocimiento que tengan de las industrias lo pueden empezar a traer a cripto en builder el developer pues sí puntualmente tiene que ver con la parte técnica de programación con empezar a crear su primer smart contract e interactuar con las wallets si más o menos por ahí fui por el camino Pato se entiende ok ok entonces para ir cerrando la mayoría de la gente entra como inversionista en este rol activo o sea la mayoría de la gente creemos como ¿qué pasa si entra en un foro de cripto y de repente se ponen las preguntas ¿cuáles son las preguntas que más ven en nuestros foros? ¿cuál es la siguiente criptomoneda que va a tener 10x? ¿cuál es el siguiente bitcoin? ¿cuál es el siguiente el siguiente el siguiente el futuro? ¿cómo lo adivino? ¿cómo me adelanto? entonces la mayoría de la gente entra con este rol activo queriéndole ganar al mercado ¿no? y bueno se ha demostrado muchas veces que las probabilidades de ganar en el mercado son sumamente bajas la capacidad de poder tener la certeza ya sea racional y emocional cognitiva de poder entender el mercado para poder adelantar es sumamente baja ¿no? y existen muchas otras capacidades de poder seguir al mercado ¿no? ¿qué pasa si de repente tienes un espacio donde tienes diferentes activos y esos activos de repente tienes uno que sube 50% y uno que baja 15% y se compensan de forma equitativa bueno eso ya se tiene en industrias o tradicionales financieras por ejemplo como el S&P 500 la gente se quiere quitar del dolor de cabeza y decir yo no me quiero poner a investigar cada empresa del S&P 500 si tiene buen balance en sus finanzas y si no me quiero poner a leer noticias son 500 empresas solamente conozco una bien en lugar de las 500 ¿por qué no compro un índice algo que represente esas 500 empresas? y entonces ahí están en lugar de intentando adelantarse al mercado están intentando seguir al mercado en su movimiento en su composabilidad entonces ese índice está siguiendo las 500 empresas y entonces estás invirtiendo de forma pasiva en esas acciones entonces por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo en Arch les platico rapidísimo es tratar de crear por ejemplo un índice que ayude a representar lo mismo las mismas ventajas esto es lo interesante lo mejor de los dos mundos de las finanzas tradicionales como el S&P 500 con lo mejor del mundo financiero tradicional en este caso son los activos que se tienen dentro de finanzas descentralizadas entonces estás empezando a invertir en activos de finanzas descentralizadas sin tener que meterte en este dolor de cabeza y que creo que ese va a ser cada vez más la tendencia porque nosotros como apasionados del mundo críptico ustedes se tomaron ahí una hora y media para escucharme a mí pues sí nos gusta lo que nosotros invertimos en tiempo y entonces seguimos en ese cerdo cognitivo pues el costo hundido del tiempo que le invertimos y entonces nos gusta platicar de cómo funcionan las cosas que están detrás pero si se ponen a pensar de dónde vienen los cientes miles de millones de personas que se van a formar parte de cripto ustedes creen que les va a interesar que se hacen descentralizada que sea centralizada que las personas que estén detrás que la gente se dedique a invertir el tiempo creo que es una tendencia que va creciendo y que justamente algunos instrumentos financieros como los índices permiten que la gente nueva a los nuevos usuarios puedan empezar a invertir de repente si hay una persona que lleva 20 años jugando y quiere dedicarse a invertir únicamente en la industria de videojuegos lo puede hacer entonces existen muchos otros mecanismos e incentivos pero este tipo de instrumentos están empezando a tomar mayor relevancia por el universo de activos que hay no me acuerdo exactos seguro ahí Nico lo tiene mucho más fresco cuántos tokens había yo la última vez que lo revisé genuinamente en Ethereum creo que eran 400 mil o 500 mil entonces imagínense estudiar 500 mil activos dentro de Ethereum únicamente que ya no es sigue siendo la principal pero ya no es la única y de ahí tienes que brincar a otras tecnologías que tienen más activos entonces se vuelve algo muy complejo que únicamente la gente que está dentro de cripto puede empezar a entender entonces se necesitan más herramientas que sean más fáciles para poder acceder a este tipo de herramientas y bueno por supuesto existen riesgos de este tipo de instrumento porque sigue siendo el mercado arriesgado entonces tienes un riesgo de mercado como en el mundo financiero tradicional y justamente también tienes dentro de la selección de estos activos un riesgo de la composibilidad de esta canasta de activos tienes un riesgo de liquidez es decir que no existe la capacidad de poder compra o venta en el caso que tú lo necesites de la tecnología que en este caso no duele mucho la gente que estamos en cripto decirlo pero sigue siendo experimental y así creo que lo tenemos que tomar hay gente que luego se pone muy ruda en Twitter a poder criticar esta tecnología de la que estamos hablando pero hay que seguir siendo conscientes que sigue siendo experimental y que hay muchos de esas tecnologías que se rompen y en el momento que se rompen lo que hay adentro que es dinero y lo que lo conforma pues deja de funcionar pues se pierde muchísimo dinero entonces sigue habiendo muchísimo riesgo como había en los 90 con internet y bueno el riesgo de custodia es decir de la gente o de las empresas organizaciones que custodian estos activos en el caso de Arch nosotros lo hacemos a través de herramientas descentralizadas como Metamask es decir que cualquier persona puede gestionar su propio activo y por supuesto un riesgo en latente o en una tendencia creciente que es el regulatorio que yo creo que va a haber polos opuestos donde va a haber países donde sean completamente abiertos al mundo cripto y completamente cerrados al mundo cripto entonces los que se creen en el mundo gris y de repente la gente o las empresas crezcan sobre esta capa gris y de repente se cierren esas puertas va a haber impactos muy negativos en la parte financiera económica y de estos protocolos entonces sin duda existen grandes beneficios pero también existen grandes riesgos y bueno ahí es un poquito como de lo que les quería platicar de H y bueno ahí cierro con preguntas respuestas o nos vamos en el anuncio otra vez pues déjalo si quieres por ahí pero si tenemos un par de preguntas tengo una en el chat y una que le voy a pasar primero el micrófono a Adelaida que tenía por ahí una pregunta Adé tienes una pregunta y después Diana si quieres decirla o la leo yo también me avisas pero venga Adé me gustaría que pudiéramos hacer profundizar un poquito más en ese tema cuáles son exactamente esos riesgos a los que uno se podría enfrentar y hacia dónde están como las las perspectivas en este momento porque si genera muchísima incertidumbre si el día de mañana si decidimos invertir en este tema los gobiernos en algún momento pueden cobrar los impuestos o cómo lo lo ves tú desde tu experiencia y desde tu perspectiva uy qué pregunta tan difícil o sea es que no existe una respuesta correcta y simple porque es tan constante cambio o sea pero a ver yo parto parto de la premisa de no creo que haya vuelta atrás o sea no creo que de repente digamos a los humanos uy estuvo interesantísimo este experimento y vamos a regresar al fiat o sea primero tenemos que partir el pensamiento ya está ya cambió ahora con base en esto hacia dónde está cambiando y cómo está cambiando entonces hay algunos países que están cambiando hacia poder apalancarse o ocupar estas industrias con el caso de El Salvador para obtener inversión extranjera y entonces con base en eso desarrollan regulaciones para incentivar la inversión la creación de empresas la interacción entonces depende entonces parte de la respuesta es depende del incentivo que tenga del país a favor o en contra y bueno de ahí nos podemos alimentar igual muchos collective boys o un curso por ejemplo hay algunos que dicen es que existen muchas teorías de regulación que por ejemplo los países en mayor tendencia son los que no tienen monedas fuertes por ejemplo en el caso de El Salvador no tienen una moneda fuerte que en este caso era el dólar y entonces dicen bueno quién es el otro que sigue en América la tienen muchos que no tienen su fiat local que tienen el dólar y entonces en estos países va a ser más fácil la regulación y bueno de aquí se desprende algo que no te puedo contratar concretamente en una respuesta pero que yo creo que tiene que ver con justamente este juego de incentivos cuál es el objetivo del país en México sorprendentemente creo que hace cuatro meses salió una noticia de que va a haber una criptomoneda nacional es decir creada por un CBDC como se conoce por el Banco de México y bueno de ahí surgieron muchísimos cuestionamientos de si es la evolución del SPAY y hoy se denunció el SPAY 2.0 pero bueno depende de cada uno y por tu acento porque creo que por lo que comentaste estás en Colombia entonces en Colombia se hizo se hizo un Sandbox que mucha gente lo cuestionó porque decían que fue un juego de niños literal como lo dice el nombre de Sandbox que no se está haciendo nada pero bueno era como para intentar crear una caja como se dice el nombre de arena donde podían interactuar con algunas plataformas estaba desde Bicho estaba Gemini que es gigante estaba Binance estaban plataformas muy grandes existían plataformas muy grandes con este con el concepto de Sandbox bueno creo que ahí Miguel Escudero tiene otro pero no sé si te va a responder complementar mi respuesta o tenga otra pregunta pero bueno creo que eso se puede ver más a detalle todavía de la ida Mike échale no sé si quieren leer primero la de la de Diana que está un nuevo comentario ahí está te silenciaste perdón perfecto vamos primero con la de Diana por ahí Anthony pregunta Diana que hay muchas criptos y ahorita tú hablabas de los tokens que hay muchísimos en el mercado cómo cómo tomas la decisión de a cuál invertir no cómo cómo me informo de las propiedades especiales que pudiera tener cada una o son todas iguales es lo que pregunta Diana ahí por ejemplo van a decir es que este bueno vino a hablar de Arch pero en verdad me gusta mucho Arch por lo que estamos haciendo nosotros tenemos como un parámetro donde nosotros decimos oye si tiene un market cap de esto si tiene un token de gobernanza si tiene una serie de características entran dentro de esta canasta entonces yo creo que lo importante sería que tú tuvieras también tus propios criterios de aceptación donde te ayudarán a entender cuáles son las criptomonedas y bueno si te dijera como cuáles son los elementos más importantes no sé o sea ahí también entramos en conceptos muy complejos y ambiguos o sea porque cada quien tiene los suyos los míos por ejemplo tienen que ver con la liquidez o sea que las finanzas la liquidez es el rey que tiene que ver con la forma si solamente está en un exchange aguas porque cuando la intentes querer vender se la vas a vender únicamente a alguien en Timbuktu si están miles de exchange pues seguramente tiene una alta liquidez pero bueno si están miles de exchange y no tiene volumen vas a tener y quieres entrar con un gran capital vas a tener como se conoce el deslizamiento en las plataformas descentralizadas el niche page entonces dependiendo como tu objetivo y tus características tienen que ver con los criterios que necesitas definir por ti mismo nosotros lo definimos en la industria pero creo que es muy bueno que tú lo definas por ti por ti por ti mismo pero yo me fijaría en liquidez volumen y prestigio por supuesto que el proyecto como cualquier empresa que invierten el equipo que está detrás es sumamente importante y bueno aunado a eso aquí está el slide que tenemos en Arche de los riesgos no sé si quieren que den nombre yo tengo un cuarto o cinco que son importantes para mí pero no sé si es mucho rollo en lo que nos hace Mike su pregunta si quieres escríbelas en el chat ok así las quedamos ahí guardadas venga Mike gracias de hecho creo que me preguntaba un poquito relacionada a lo que a lo que preguntaba Diana sin embargo lo mío no tanto mencionabas como tres industrias que era la financiera a gaming y la creativa y creo que mi pregunta va un poquito más del lado de las otras dos o sea en el sentido de por ejemplo para todo lo creativo siempre está saliendo la nueva noticia de no pues los monos aburridos que ahora el fondo va a ser transparente o brillante son el nuevo NFT que la va a pegar y la siguiente semana va a ser ahora los pulpos que tienen sombrero y a la siguiente semana va a ser cualquier otra cosa y también con las de videojuegos hay un montón como de noticias de no pues este juego es el que ahora la va a pegar y los juegos o sea todo lo de los juegos de play to earn ¿no? pero siento que ahí hay o sea no hay tanta información como lo sería con las criptos entonces ya he explicado toda mi pregunta con todo el contexto o sea tengo dos preguntas y es cómo lo reconoce o sea cómo reconocer que un proyecto realmente tiene como buen potencial en estas dos o si no hay una respuesta clara de qué fuentes recomiendas tú pues investigar para para ahí voy a ser un poquito crudo sí realmente tu pregunta o sea porque no tiene que ver con tu pregunta sino con la del colectivo cuando hacemos esa pregunta hacemos la pregunta ¿cómo reconoces el proyecto? o ¿cómo quieres ganar dinero fácil? o sea porque en lo que está detrás de nuestro pensamiento eso es ¿cómo entra? y ¿cuál es la moneda que la va a romper? ¿cuál es la que va a explotar y me va a dar el mayor multiplicador? que es como llegar a la ruleta y preguntar ¿qué número va a salir? y de ahí se desprende una serie de comportamientos de acciones y de que estás intentando perseguir el mercado para que te dé 100x y entonces ahí seguramente no te va a ir tan bien entonces por eso digo empezando ahí es realmente de forma crítica ¿esa es tu pregunta real? o sea ¿quieres identificar un proyecto real? ¿para qué? ¿para dedicarte ahí toda la vida? ¿para escribir sobre el proyecto? ¿para tener un impacto positivo en el planeta? ¿para qué? si es para hacer mucha guita como dice en Argentina no hay ningún problema pero creo que partiendo de ahí es diferente pero como lo decía cada uno tiene sus propios criterios de aceptación sí es que es medio complejo pero ah mira está acá levantó la mano Josu si es pregunta ya me puse nervioso espero que sea complemento el input de esta pregunta Josu cuéntanos no no es pregunta es un poco entender tu visión porque yo soy un poco escéptico con lo del web 3 creo que me parece interesante y se está sobre todo el tema de la descentralización ¿no? que todos estos proyectos llevan bandera de descentralización y luego en realidad lo que vemos es que es como una fachada pero detrás no hay tanta descentralización ahora mismo o sea en Uniswap desde que lanzaron su token se han votado 10 cosas y básicamente están votando si cambiamos el logo ¿no? de color o sea son cosas triviales cuando realmente un proceso de gobernanza debería decidir pues todo ¿no? es como a quien contratamos a quien corremos es casi llevar una empresa descentralizarla entonces tu visión Anthony ¿cuál es? ¿realmente vamos a llegar a esas DAOs esas empresas completamente descentralizadas o vamos a seguir viendo esta descentralización un poco en una fachada y detrás va a seguir siendo necesario estar un poquito centralizado yo creo que mi forma de pensar en los últimos dos años mi buen Josú ha sido cada vez menos idealista o sea ¿por qué? o sea porque creo que al final hay una frase de Simone de Babois que dice que todos los sistemas buscan perpetuarse y que en el primer día cuando los revolucionarios ganan la revolución se convierten en los más conservadores y hemos visto que se repite ¿no? o sea nosotros estamos persiguiendo la descentralización pero cuando consigamos la descentralización ¡pum! sistemas dictadores en las DAOs ¡pum! entonces yo creo que estamos intentando perseguir algo que en la utopía nos ayuda a transformar lo que ya tenemos pero que no soy tan optimista como tú decir no creo que lo vayamos a conseguir la descentralización y yo me hago esa pregunta también como yo no tengo hijos pero espero tenerlos o bueno un sobrino o alguien chiquito que tengan cercano a su familia ¿ustedes creen que esa persona va a buscar la descentralización? es interesante imaginarse que a lo mejor busque centralizar las cosas o sea cambiar otra vez el paradigma la centralización entonces creo que va a ser un status un statement que estamos intentando perseguir pero que si lo logramos alcanzar no nos va a servir nada y que además no creo que lo estamos logrando alcanzar en la parte más purista ¿no? porque allí es donde entra la pregunta pues ¿qué tanto es descentralizar todo? si descentralizamos únicamente la interfaz gráfica o los componentes gráficos como dices o la forma en la que metemos los activos o la forma en la que se lleva la empresa creo que también tú conoces muy bien el MakerDAO que me gusta mucho como una organización autónoma descentralizada que funciona pero que estamos viendo que está disminuyendo su market cap porque justamente funcionó también la DAO que no tiene un curso a dónde ir y que le están ganando muchas otras entonces la ventaja que tenía esta organización autónoma descentralizada la está perdiendo porque está tan descentralizada que que se necesita que haya algo corporativo que haya alguien vendiendo que haya marketing entonces creo que es esta la ironía sí además de MakerDAO es un buen ejemplo porque o sea lo ves las batallas políticas que tienen dentro de la organización entonces como es normal en toda empresa hay office politics pero parece que especialmente MakerDAO tiene muchos problemas empezando por el fundador con RUN y todo el equipo ves mucho mucha discusión mucho tema político dentro de la propiedad que voy a ocupar la la pregunta de Josu para compartirles los cuatro igual si tú le quieres complementar Josu yo creo que Josu sabe más de cripto que yo si le quieres complementar con mucho gusto pero para mí hay cuatro riesgos importantes en finanzas se le conocía como riesgo nació como cuando invertías en 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 un país no era lo mismo invertir en Estados Unidos que en Venezuela yo le llamo riesgo blockchain o sea no es lo mismo invertir en un blockchain como Ethereum que como es Bainet Smart Chain que tienes un riesgo de que si hay cuatro nodos se caiga la red o 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 ahí va uno no que es el riesgo país antes que teníamos y yo le llamo el riesgo blockchain y luego hay otro que es como el riesgo divisa que antes era como oye si estás comprando activos financieros que están relacionados a a a a los dólares pues están más resguardados que si estás intentando comprar con bolívares no entonces es un poquito igual no hoy en día estamos empezando a ver más comportamientos de de organizaciones descentralizadas que se están apalancando mucho sobre el único activo que ven más seguro que es bitcoin entonces hay algunos que tienen muchísima relación a este tipo de activo entonces a este de divisas yo le llamo también de cripto el riesgo cripto uno tercero que acabas de de platicar por el que me apalanco Josu es el yo le llamo el riesgo dado bueno le llamo porque seguramente alguien también ya lo definió o sea no es que yo lo esté creando lo estoy resumiendo el riesgo dado o sea de repente metes tu dinero en una tecnología descentralizada me imagino recapitulando una mañana por ejemplo cuando alguien compró en SushiSwap y de repente se paró y el programador de SushiSwap que a lo mejor no tenía bien desarrollados sus soft skills se peleó con otro programador y dijo voy a dejar la organización porque me caen mal y ¿qué es lo que hizo? vender todos sus tokens y entonces al vender todos sus tokens el precio del token se fue al piso y entonces ahí tienes el riesgo de que de repente esta forma invertía bueno tenemos uno más reciente que es el de Air Finance un protocolo de finanzas descentralizadas entonces en finanzas tradicionales tenías más mitigado este riesgo porque si si se iba el director de HSBC pues igual la gente lo quería ¿no? y en los pasillos lo querían por algo que les ayudó pero no pasaba tanto ¿no? o sea metían a un segundo director de HSBC y ya pero si se va un un fundador de un protocolo de finanzas que además es anónimo que no sabes quién es uff ahí tienes el riesgo dado que de repente todo su dinero que tienes en una dado se puede desaparecer y bueno el otro es el riesgo más contra que ese es más que inevitable ¿no? que que cada o sea sin duda de aquí a mucho tiempo vamos a seguir viendo hacks millonarios ¿cuál fue el más alto que vimos ahorita? el 650 millones del bridge ¿no? estos puentes que te ayudan a conectar blockchains se hackeó un bridge que fueron 650 millones de dólares que se perdieron y bueno de ahí hay muchos riesgos pero principalmente son esos los que quería terminar de compartirles a la hora de invertir en este tipo de tendencias o industrias de cripto y bueno quería dejarlo como algunos insights de forma resumida y ah riesgo divisa riesgo dado perfecto los puntos totalmente de acuerdo creo que es súper importante entender los riesgos en todo el tema de cripto buenísimo tiene una pregunta Gaby y yo quiero hacer antes de pasar a la palabra Gaby aprovechando que están Josu y Anthony hacerle doble clic a lo que preguntó Miguel porque yo también tengo esa duda y que no se terminó de responder es como ¿dónde son los lugares donde uno se puede informar más al respecto? o sea ¿qué medios son los que hay que consumir o dónde hay que encontrar estas noticias para saber si es más legit community wise algún proyecto u otro proyecto de NFT o de Web3? Ok a ver yo doy mis recomendaciones y ya estoy abusando de Josu pero les digo yo creo que sabe más de cripto que yo ya se metió aquí el collective y si quieres dar las tuyas Josu las mías yo estoy consumiendo mucho Defiant sin duda me gusta muchísimo la forma en la que lo hace así como el desafiante en inglés pero Defiant Defiant News porque hay un protocolo Defiant entonces está en versión podcast que es en inglés y está su newsletter donde si te suscribes creo que por 300 pesos mexicanos al mes te da información súper súper valiosa y bueno también está Bagless y por supuesto está Defiant en español el mejor podcast de finanzas descentralizadas en español bueno que ahí ya llevamos creo que más de 65 episodios donde uno de esos está Josu explicando que son los creadores de mercado por si quieren escuchar a Josu explicando que son las plataformas de intercambio descentralizadas y bueno Josu no sé si tú tengas alguna recomendación más que seguramente sí sí o sea es que hay tanto yo antes más o menos controlaba todo lo que estaba pasando en blockchain pero ya hace dos o tres años que es imposible entonces hay partes que ni siquiera sé lo que está pasando en temas de NFTs por ejemplo sé que Anthony está muy puesto y yo la verdad no sé nada entonces un poco es elegir el rabbit hole en el que quieres meterte y ir hacia ahí entonces yo suelo recomendar el white paper de Bitcoin como el punto de partida después está Mastering Bitcoin de Andrés Antonopoulos muy buen libro está Mastering Ethereum y luego pero eso es un poco lo más duro lo que es el libro de texto luego las fuentes como decía Anthony los podcasts son muy buena fuente puedes encontrar los directores de cualquier empresa de los CryptoPunks de lo que quieras realmente tienes gente muy cualificada en estos podcasts Twitter también es una muy buena herramienta porque Twitter no vas a aprender ahí pero Twitter la gente va a compartir links y te va a dar información y también vas a encontrar nuevos rabbit holes donde meterte entonces creo que lo más importante es ir armándose pues tener un poquito claro hacia dónde ir ser un poquito autodidacta y es fácil una vez que te empiezas a meter y empiezas poquito a poco es fácil empezar a ver qué información es de un Bitcoin no está buena y al final si lo que buscas es hacerte rico pues es difícil hay mucha gente que se dedica a eso que tiene fondos muy exitosos que fueron exitosos en 2017 o sea Block Tower es uno 2017 la sacó del parque en 2020 no emergió ni en Solana ni en Luna ni en Avalanche y se perdió casi toda la subida entonces si los mejores no encuentran estas monedas estas oportunidades la probabilidad de que seas tú el que la encuentre pues es baja va a ser más un tema de suertes un mono tirando dardos buenísimo sí es lo que decíamos hace ratito las primeras personas o el momento llegar siempre es como sentarte la ruleta y decir oigan cuál es el número el que va a ganar no sé hay muchos factores que inciden alrededor de de eso pero si tienen curiosidad también digo específicamente en YouTube tenemos una de nuestras primeras collective voices que se llama Crypto Trading Strategy con Eugenio Bremer y tiene una metodología muy específica incluso un libro de cuál es su estrategia para pues hacer rentabilidad de forma rentable mantener su estrategia de inversión última pregunta antes de irnos Gaby tienes por ahí una muy buena Hola Anthony muchas gracias por tu tiempo mi pregunta es ¿cuál consideras que es la tercera industria además de gaming y de productos creativos artes que se verá beneficiada en crecimiento gracias a Blockchain y por qué? Uy esa es muy buena y le va a gustar a Pato yo creo que la siguiente tendencia que va a explotar y que no hay la está viendo ahí intentando adivinar el mercado lo que acaban de decir ¿no? es Less to Earn aprender para ganar o sea estuve en Barcelona hace dos semanas en un evento de celo y presentaron un proyecto súper interesante que se llama Talent Protocol EO entonces lo que está intentando hacer este protocolo de Talent es le crea a cada persona un token y este token su market cap es el poder está empezando a valorizar el poder de las relaciones que hoy en día sabíamos que valen pero ¿qué pasa si le metes un valor real económico? entonces y lo puedes intercambiar ese valor real económico se llama Talent Protocol para que le echen un ojo creo que es una industria que muy poca gente habla pero que sin duda es súper interesante o sea si ya está Play to Earn creo que la siguiente para mi gusto debería ser Learn to Earn no para mi gusto sino que creo es importante oye Anthony déjame y perdón Jorge no vas a complementar eso porque justo estuve ahorita en San Diego una conferencia de innovación educativa y yo diría que el tema de este año fue Web3 y ellos le llamaban Ed3 y creo que es eso o sea es el el Play to Earn lo están convirtiendo en un tema de si los si los niños pueden usar lo que ganan para financiar sus educaciones del futuro que eso me gusta mucho luego es el tema de descentralizarlo lo que aprendemos y lo que enseñamos un poco la filosofía colectiva es decir pues aquí está Anthony pero también está Josu y está la experiencia de Miguel y de Fajardo y de Freya y de todo el mundo como aprendedores en sí que creo que lo que podría habilitar esas tecnologías es que sea más fácil ese como como el dar gracias y el retribuir de cierta forma aquí también está hablando del tema de evaluación por competencias y el poder verificar que efectivamente Anthony después de 18 meses tiene ciertas competencias porque sus compañeros de manera descentralizada lo evaluaron entonces yo creo que hay mucho por hacer lo difícil es que un poco pues sigue siendo un mundo un rabbit hole muy complicado sobre todo la parte descentralizada y creo que por eso existen compañías como Arch que nos van a ir ayudando a ponerle orden y estructura y en el mundo educativo también te lo voy a pegar un artículo para que lo lean super ahí no me lo remato y en cripto es muy natural o sea porque quien valida quien sabe cripto o sea yo sé que Hossup sabe cripto porque lo he escuchado hablar y pues es lo que él sabe y porque las personas que yo sé que también saben lo valían a él entonces en cripto es muy natural porque nadie se ha puesto a decir que es bitcoin pero bueno un consenso de personas un grupo de personas dijeron esto es lo que queremos que es bitcoin entonces en lugar de que haya una institución validándote que es bitcoin va a haber organizaciones validándote lo que tú sabes entonces ¿qué pasa si el siguiente paso es que esas organizaciones creen estos exámenes o estas formas de evaluación y qué pasa si esas evaluaciones descentralizadas después obtienen un beneficio económico pues bueno ya tienes microeconomías funcionando a través del aprendizaje pero bueno de ahí se desprenden muchos conceptos pero muy buena pregunta Gabriela buenísimo pues si ya no hay más preguntas podemos dar por terminada nuestra collective voice de hoy Anthony muchas gracias ¿algo más que quieras compartir para cerrar? no nada les paso ahorita mi dirección del wallet las propinas de bitcoin por favor si no las hit phrases me las pueden la de Josu con la de Josu nada más ya tengo no nada muchas gracias por abrirme el espacio la verdad es que desde que entré a colectiva acá en mí sabía que que esto iba a suceder y tenía muchas ganas de que sucediera entonces gracias por el espacio Pato Jorge y a todos del equipo por la confianza y bueno el curso va a estar muy bueno eso únicamente fue la probadita Joey también que también lo conoce Josu es un crack que fue quien llevó las finanzas de Bitso creo que más de un año y ahorita tiene una empresa que se metió con finanzas descentralizadas entonces si yo digo que Josu sabe más que yo también Joey entonces va a estar muy 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 bueno y seguramente como ahorita nos extendimos 20 o 30 minutos cada sesión va a ser igual entonces esta es la probadita buenísimo pues nada más para recordarles dos cositas la primera estoy haciendo medio tiempo justo estaba haciendo tiempo para que María despertara María nos puso aquí ya otra vez el recordatorio del curso de Blockchain Essentials que es básicamente darle un doble clic más técnico a lo que acabamos de platicar un poquito hoy y si les gustó esta sesión por favor ayúdennos con este feedback les vamos a compartir no solamente la grabación sino también o algo de material extra que es recopilar todos los links que pusimos aquí en el chat más cosas que Anthony nos ha pasado que vale la pena leer para que lo tengan a su disposición y por favor regálenos la retroalimentación son súper 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 importante es importante para nosotros para mejorar las próximas Collective Voices y para que Anthony se lleve ahí su propina en Bitcoin así que muchas 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 gracias por haber estado aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el futuro gracias por todo